...de una visita, estamos hablando, como vemos allí ya en pantalla, de la visita del presidente de la nación a la provincia de Corrientes. En su segundo viaje a la provincia de Corrientes, el presidente Alberto Fernández recorrió a bordo de un helicóptero las zonas más afectadas por los incendios rurales, en un viaje que fue articulado con el gobernador Gustavo Valdés, quien lo acompañó para evaluar los daños y viabilizar nuevas líneas de asistencia. El presidente Alberto Fernández, tras reunirse con brigadistas, militares y bomberos que combaten los incendios forestales en el departamento correntino de San Miguel, aseguró que donde hay un argentino que sufre, que tiene una necesidad, hay una argentina que sufre y todo el país tiene que ir en soporte, porque no somos 24 distritos, sino un país. El gobierno nacional estuvo en contacto enviando ayuda para controlar incendios con recursos y facilidades. En este recorrido, el presidente de la nación estuvo acompañado por los gobernadores de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Aguad, obviamente el gobernador de la provincia de Corrientes. También estuvieron presentes en esta recorrida los ministros de Ambiente y Desarrollo, Juan Cabandié, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, del Interior, Eduardo Guado de Pedro, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, que tuvo una activa participación y colaboración con la provincia y los productores correntinos, y también estuvo el titular del Banco Nación, Eduardo Hecker.